Hola amigos de YouTube, el día de hoy les voy a mostrar que realizaré la poda de algunos de mis árboles frutales. Como ustedes ven, aquí en mi huerto orgánico, tengo varios árboles frutales, ya ahorita es el periodo que están terminando su reposo ellos, su descanso, y pues bueno, la savia va a recorrer todas sus árboles y van a empezar a brotar las flores, porque ya las yemas todas se ven que están a punto de brotar, serían estas, están a punto ya de brotar. Pero sin embargo les voy a dar una pequeña poda para irles dando su formación, ya que de esto no sé nada, pero he visto con otros compañeros cómo lo hacen. Voy a tratar de retirarle unos ramas que aparte cuando estamos por ahí, estas ramas tienen, pues como que salen, sobresalen, y con el tiempo van a crecer bastante y no quiero que el árbol crezca un poco más para arriba. Entonces, no tengo quizás las herramientas necesarias, pero me voy a apoyar de estas, lo que pueda cortar. Este es un chabatano. Voy a quitar esta rama, porque esta rama es lo que nos estornó mucho, y voy a usar esta sedeta. Quiero que quede un poco inclinada, porque si caen algunas lluvias, no le vayan a penetrar algunas bacterias. Voy a agarrar algún hondo. Listo. Vean amigos todo lo que les guste, todo lo que les guste. Esta rama nos estornaba cuando pasábamos con el vehículo. También voy a retirar estas, porque no quiero que crezca para abajo, quiero que crezca alto. Les presento mi durazno, que ya está en flor. A él ya le di una pequeña forma, pero ustedes que son conocedores en lo de los árboles, esta se la debo de dejar o se la retiro. Ahorita no le quise ya dar ninguna poda, porque está en flor, y me da pendiente que la savia se tire y no vaya a haber fruto. Necesito una opinión también de ustedes respecto a este árbol de higuera. Estoy un poco preocupada, porque me resultó con estos orificios que ustedes ven aquí. Aquí hay uno, otro, otro. Otro. Me da miedo que sea una plaga del gusano barrenador. Esta ya la tuvo desde la temporada pasada, y esta higuera ha dado bastantes higos. Sin embargo, ahorita está en su tiempo de reposo, pero no desaparecieron, y no le hice poda. Se quedó así. En sus comentarios les agradeceré si me pueden decir. Si es plaga del gusano barrenador, la retiro y pongo otro árbol frutal ahí. Vean mi maracuyá, qué bonita está. Cómo ha crecido. Tengo cuatro plantas de esas. Este es un peral. Y estoy confundida, no sé cuál de las varas retirarle. Veo que esta es la rama principal. Pero, sin embargo, le voy a retirar nada más esta. Conforme vaya creciendo, vaya dando forma, le voy retirando las ramas que sobren, las que sean las adecuadas que yo le deje. Le voy a retirar esta. Este es un manzano. Ya desde el año, la temporada pasada, ya me dio bastantes, más de 34 manzanas. Pero ninguna llegué a probar. Fue el primer año de ensayo. Sin embargo, no logré ver que ninguna madurara, porque los pájaros las picaban, se las llevaban. Ninguna. Esperemos en esta ocasión, qué suerte tengo. Voy a darle también una poda. Y antes de que empiece a florecer, para darnos frutos. Espero que ahora sí pueda allá disfrutar, aunque sea una manzana. Le voy a quitar esta rama. Aquí en este costal tengo cal y en esta cubetita tengo agua. Voy a diluir un poco de cal. Ya no supe ni cuántas, pero pues, faltan. Para que no se salga la savia, para taparles las cicatrices a los árboles frutales. Este es un granado, como ustedes pueden observar, en pleno invierno. Ya casi termina el invierno. No, todavía falta que termine el invierno. Pero vean, aún así le voy a sacrificar una rama, porque quiero que crezca alto y dé el follaje arriba. Aquí me cuesta trabajo, la verdad, elegir cuál rama le voy a dejar. Observen, amigos y amigas. Tiene ramas por donde quiera. Y tengo que elegir, esta es una rama principal y esta es otra. Tengo que elegir entre esta y esta. Y me cuesta trabajo decidir, pero en fin. Le voy a retirar todas las que tiene a los lados. Tiene que tener nada más una rama y dejarle dos o tres en esa misma que voy a elegir para que haga la copa, porque no tiene buena formación. Y voy a dejarle esta. Es la más fuerte. Entonces voy a empezar a retirar esta. Bueno, pues aquí en mi ciudad se acostumbra que inicia febrero y se inician las podas de los árboles, del huerto, del jardín. Es así como estoy tapando las heridas de las ramas que le retiré a mi chabacano, para que no vaya a tirar la savia. Donde le estoy colocando es donde le quité las ramas. Donde más. Ya. Voy al manzano. Únicamente le quité una rama. Ahí está. Al manzano sí le quité varias ramas. Ya tiene un poco más de poda. Listo. Observen cómo quedó ya. Le di su buena poda. Si le atiné y no le atiné, veremos resultados. A ver qué pasa. Este es mi árbol de el nogal. Mi árbol de nueces. A él no le voy a quitar nada. Se quedó sin ninguna hoja. Sin embargo, vuelve a... Ahora que regresa la primavera, le vuelven a brotar sus hojas. No le voy a quitar ninguna rama. A él no le voy a dar poda. Porque no sé dónde tendrá el injerto. Como no se ve muy bien, está aquí abajo donde le improvisé una composta. Porque la otra composta la tengo ya en descanso. Y para que aproveche todos los nutrientes de los desechos orgánicos, que aquí se van descomponiendo y obtenga más nutrientes, y tenga su crecimiento más rápido. Porque ha crecido bastante. Lo planté en el verano pasado y vean, quedó grandote. Esperemos dentro de un año qué resultados tenemos. Este es un limonero. Cuando lo tenía en la azotea, ya en mi huerto en la ciudad me daba limones. Me lo traje aquí al campo y no quiere dar limones. Pero ya le di una buena poda. A ver si con esto agarra ganas y nos da limones. Listo. Les presento mi ciruelo. Mi ciruelo rojo. Le voy a retirar también unas hojas. Vean, amigas y amigos, en pleno febrero mi planta de Nochebuena. Qué bonita está. Les presento este árbol. Es un ciruelo, pero hay tres aquí. Este es un ciruelo que lo conté desde pequeñito, pero no da fruto. Es de los ciruelos que solo crecen. Su follaje es color púrpura. Se llena enormemente de flores, pero no amarra fruta, no cuaja. Algo sucederá. Me han comentado varias personas, varios compañeros y compañeras huerteras, que tienen el mismo árbol y este no da gran cantidad de fruta. No como el anterior que les mostré, ese sí da frutas. El mío aún no da, pero he visto que ese árbol da mucha fruta. Y sin embargo, también aquí salieron unos manzanos. ¿Por qué salieron? Y bueno, hasta los dejé ahí por la composta que realizo, por los desechos orgánicos. Por ahí yo creo que germinaron unas semillas de manzana y ahí salieron. Este es un manzano y este es otro. Y le voy a dar forma mientras decido para sacarlos, porque no es conveniente que estén ahí juntos los tres. Y este sería el ciruelo. A este sí le voy a quitar mucho follaje. Así quedó. Vean. Un manzano, otro manzano y otro manzano. Y este es el ciruelo. Le quité bastantes ramas. Esperemos que los resultados sean buenos. Ya con esta buena poda. Voy a amarrarle las ramas porque están muy frágiles. Las de los manzanos. Están pequeños y no se vayan a romper mientras buscamos el lugar perfecto para sacarnos de ahí. Porque no pueden permanecer. Son bastantes árboles en un poquito espacio. Estuvieran plantados un poco más retirados. Pero salieron voluntariamente. He visto también que en algunos lugares hacen esto. No sé, pero lo estoy haciendo para preguntarles ¿para qué es esto que hacen con los árboles? Que les encalan todo el tronco. Espero que en sus comentarios ustedes me digan ¿para qué es? Lo hago nada más para ponerles la muestra por la pregunta que les estoy haciendo. Yo le voy a poner. Pues yo ya le puse para que se caliente la savia del tronco para protegerlo de insectos, de hormigas. ya le puse. Y hasta se ve bonito. Gracias, amigas y amigos que me acompañaron a realizar la poda de mis árboles brutales y a ponerles cal en las cicatrices. Pues doy por terminado el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No tengo experiencia en lo de la poda de árboles brutales. Soy nueva en esto. Mis árboles brutales los he tenido así sin darles forma. pero creo que sí es necesario. Muchísimas gracias que me acompañaron. Nos veremos en un nuevo video muy pronto. Aquí los espero. Hasta luego, amigos. Regálenme su like. Es muy importante. Se los agradeceré. Gracias. 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 Gracias.